Música 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 Las 4 en las 5, Beto, vámonos Música 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 No te sigo, porque hay un oso de zombi ahí abajo ¿Dónde vas? Sí, tío, es la 5 acá Música 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 La madre de Chukuso me está volviendo loco Música 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 No la puedas Eh, ¿dónde está? Ni se pensaba que era lo suyo Madre yuso, me estábamos volviendo No, ya momento, ya está Ya está Vamos a... ¿Eso qué? ¿Eso qué es? Un... jabalí ¿Un jabalí? Un cerdo Digo, lol Que la de jabalí ¿Esto qué es? ¿Un mercadona o qué? Ah, se ocurre bien Una formación Una formación con... Oh, es parte de motosierra, madre mía, no me lo creo Tío, jopeto, que hay mucha peña, eh Matalos a todos Tengo que la falda Lo malo es que... Mi dulcerito está... No muerto ya, está tendrán Lo de con su vida Eh... ¡Ay! Me lo dio por detrás... El zorro Zorrito... Te mata Uy, dale uno en uno, tú Y tú también Si te doy... Si te doy... ¡Ay! 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 Ya vuelvo, ya vuelvo... Es con... Ya voy, ya voy Me cojo un par de cervezas y voy No me has cubierto, tío ¡Jajaja! ¡Jajaja! Madre mía Este... Este lo tiro el bordo fuera Tío, la cerveza es Dios, eh Sí Ordeno un poco esto, vale Ya estoy aquí tú ¿Qué te has dado? Tengo tardado... Tres horas, creo O tres y media Que va, no fue mucho, eh Con una cervecita, eh Joder Ni tapas ni pollas Cerveza pelo Tú has luteado ya eso, ¿no? El jopeto Jopeto... ¿El qué, el qué? Que... Tú ya has luteado eso, ¿no? Sí Estamos esperando para irme ya Ahí pues, ya estoy aquí He llegado justo con la energía... Que necesitaba Para llegar Muy bien A ver, estamos aquí Y nos vamos allá Estamos acá Equipa Estamos aquí por la izquierda Vale, pues vamos por la izquierda Vale, cojo mis cositas Me voy a hacer unas flechis No puedo porque me falta piedra y maderuski Y que la pillaremos yendo hacia allí Vamos por aquí, por la izquierda Derecha... Dyslexico Eso Bueno, vengo de hacer varios kilómetros Te digo catorce de stamina Soy compasivo conmigo Esto que es un... Una antena ahí Ya me he cansado Ya me he cansado De caminar Todo por la moto, chavales Todo por tener nuestra vespinito Esto que es? Esto que es? A ver... A ver... A ver... Mira, es que nos tocó de práctica Esto no puedo abrir Esto lo puedes abrir Esto lo puedes abrir Mira, a ver... A ver... Aguqueado Voy a coger esto Que quiero comer Voy a entrar aquí, a ver... Tuve de basura Más basura Mira, hay una caja fuerte ahí Va... Estaba refauneando los zombies Vamos Un café Esto también es bueno para... Currarse el maratón Si, sobre todo el café Esto es la caña Vale, vamos a ir dando el ventajos Que todo va luteando ahí Es un bar, que guapo Si Por que no me vayan a ninguno por el traste Me cago, hijo Esta lleva inglesa mejor que esta, vale Que bien no está... Que no se puede Que hoy no abrimos ¡Pum! Mira, 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 mira Por la puerta ¡Oiga, mira! ¡Una puta! Es la stripper esa, ¿no? Sí Mola, ¿eh? Es mi stripper latón Se estaba metiendo... Mira, 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 mira Lo que se estaba metiendo por el... La guarda Mira, 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 mira Hostia, ¿y este? Mira, lo que se estaba metiendo... Que no me duele Zombie... Biker Ah, un motero ¿Has visto lo que se estaba metiendo? Mira, mira, mira Mira Oh, antibióticos y un garrote con pinchos Eh, toma tu maza Te la ha dejo en el cuerpo este No, no lo tienes en el cuerpo, dámelo para acá Está bien, está bien En el cuerpo estoy funcionando yo, en el motero Ahí Te la rompo ya Vale, vamos, venga Tiempo que perder Eh, pero en la caja, la caja de herramientas Herramientas O sea, la caja de esta mitad La caja, la caja de El coño, fuerte La cocina Ahí vamos Está un cuarto ¿Qué traes? No, hay piezas de armas que rotos Y un desafío, claro, lo leeremos Vámonos Vámonos, venga, nos damos más tiempo El cañón del culurado Vámonos 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 ¿Te muerdes de calor? Imagínense Otra iglesia Vámonos 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 Dura Dura Hay que romper para entrar Ah, nos vamos por la puerta ¿Quieres? ¿Tienes palas? No, no sabéis trajear palas Ese es el cava, eh Ayúdame aquí a picar Palistas No, lo de la izquierda Izquierda, izquierda No, izquierda Tío, espérate, espérate, espérate Espérate, coño, que es más fácil Ahora vamos Joder Hostia, que susto, loco De una bala lo zumbo Vaya, copeta Vamos, vamos rápido, eh Hostia Eh Ahí el tío Pero a ver dónde lo tío Bueno, vamos otro día, ¿o qué? O aquí mismo Vale No, aquí mismo los cojones Bueno, sí, sí, está ahí Voy a llevar, voy a llevar Espérate, espérate Bueno, se va a mover Hostia Voy a salir ahora Hola tío, loco Me voy a quitar la ropa Vale, está ahí menos más A ver, vamos a quitarnos cosas Esto que es un desafío Mata zombies a punetazos mientras estar borracho Vale, pero todo día Vale, pero todo día Vamos por el este Los sándwiches estos también Los tiramos a la mierda La para, la tiramos El pico lo tengo todo Reventation ya Y... Y esto me lo como Chili Estamos en el desierto Un buen chili Siempre viene bien Siempre viene bien Eh, uh Hay que ir para casa, eh ¿Por? Por nada Porque mañana es la borda de 14 Uuuuuu ¿En serio? O sea que tenemos que dejar Sí La aventura Vámonos para casa Y cuando termine la borda Nos volvemos otra vez Al Black Mesa, ¿no? Sí, iremos para acá Bueno, pues entonces ¿Nos vemos en casa o...? Eh, no, vamos juntos Ustedes Vamos juntos Pues vente para aquí si quieres Sí, aquí en el cementerio Venimos la próxima vez ya Vale Vale, está la... Fábrica aquí Un momento, estoy cansado Vale Y no puedo... Hostia, no tengo esta mina, tío Voy súper mal, eh Revista del sicario Tranquilo, respira bondo, jopeto Te ha entrado un bajón de tensión Me tome... Me tome... Me tome un Red Bull ¿Un Red Bull? Monster Mira, está en la fábrica Sí Vamos, ya puedo correr ¡Vamos! 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 Va, sería una batería del coche Pero a qué son? Para que son las baterías de coche Nada... Sip, para los motores Para... Cositaоне, eh Cosierras, moto... Las minas estas te matan una hostia Pues, sí Toma, te voy a tomar de una... Te... ¿Tienes reza? No... ¿Pero vas bien de examina o cómo vas? No, voy a 26. Por eso he parado. Toma. Cervecita. Uh, cerveza. Beber. Limito 25, si voy a 2000. Mirad, voy corriendo y me subo hasta mina. Qué cerveza más buena. Hay que hacer una fábrica de esto. Jopeto. Una fábrica de cerveza. Enseñar a un par de zombis. A comportarse y picar por nosotros. Y ya está. Ya lo tenemos todo hecho. Cantonera de rifle. Despedazar. Esto me lo llevo. Y despedazar. ¿No lo looteamos o qué? Parece que no, ¿no? No, por aquí no... Sí, sí, eso sí. Pero esto de aquí no... Vamos. Tengo espacio. Tengo espacio. Tengo espacio. bienvenidos a la comarca un poco más igualito con colinitas tengo un calor yo también 39 grados tengo fiebre será por la cerveza? no, es por el bioma son calurosos, son calurosos madre ni la cerveza como va loco pasa a tope nuestra casita, hogar dulce hogar mata mata al papadachi ese en este barrio no, en este barrio mira lo que hacemos con los maleantes ha visto? llegan justito, justito agua, agua, yo tenia agua vamos a dejar todo nunca hablen plumas aquí ya vamos a seguir con la habitación que mañana viene la hordie vamos hasta aquí madre mía que bajada loco vamos a picar ya para allá lo vamos a dejar bien bonito Are you listening?